Gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de estar en este lugar, un día precioso, un día de maravillas, y he venido a fluir en la presencia de Dios y delante de ustedes como siervos del Señor con el tema, aférrate a la palabra de Dios, suelta el miedo y recibe por fe tu milagro. Y estaré orando específicamente por personas que están enfermas, que tienen distintas dolencias, específicamente personas que están muy desanimadas, que ha pasado el tiempo y no ven mejoría, gente que ha perdido la fe, personas que piensan que Dios los olvidó, personas que no quieren seguir luchando, personas que están a punto de tirar la toalla y decir no puedo más, quiero orar por todas estas personas. Y he venido en el día de hoy como un portador de buenas noticias, pero quiero honrar al Señor Jesucristo, primeramente leyendo la palabra de Dios en primera de Timoteo 6.13 que dice, Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y la palabra de Dios nos autoriza a orar por los enfermos. En Juan 14.12 dice, De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Permítanme orar, Padre eterno, después de reconocerte en este lugar y darte toda la gloria y reconocer que solamente soy un instrumento, vengo a darte gloria. Gracias, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Reconociendo tu poder, vengo atando todo principado, toda autoridad del enemigo en el nombre de Jesús, atando todo espíritu de hechicería, brujería, ocultismo, lo he hecho fuera en el nombre poderoso de Cristo. Todo espíritu de las tinieblas, toda enviación del enemigo, reprendo todo espíritu de temor, de intimidación. En el nombre de Cristo, nos levantamos con la santa unción en el nombre de Cristo y detenemos toda enfermedad por el poder de la palabra. Asimismo, todo espíritu de confusión, frialdad, indiferencia, incredulidad, depresión, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda melancolía que está en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, toda tristeza profunda, todo espíritu suicida. Reprendemos esa voz que te dice que no luches más y que no podrás. En el nombre de Jesús, reprendemos todo terror en tu contra, todo ataque de pánico, todo miedo, todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Recordamos 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, pedimos millares de ángeles, ministradores, que ejecuten la palabra que voy a declarar y liberten en todo Iberoamérica a los que están enfermos y encadenados. En el nombre de Jesús, como dice el Salmo 103, verso 20, bendigan al Señor, ustedes, sus poderosos ángeles, que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de ella. Dile al que está a tu lado, aférrate a la palabra de Dios, suelta el miedo y por fe recibe tu milagro. Mientras me preparaba para este tiempo, el Señor me mostraba que hay personas que necesitan ser liberadas de un cáncer agresivo que los está atacando. Y ese cáncer agresivo no es físico, es espiritual, es el desánimo y la pérdida de fe que le ha dado a muchas personas el derecho legal al enemigo. Porque están declarando, Dios me ha olvidado, Dios no me ama, me voy a morir. Y con esa declaración que han dado con su boca, han permitido que el enemigo se posicione en contra de ellos. Y ese cáncer de desánimo, de falta de fe, venimos a cancelarlo en el nombre de Jesús. Y eso le da más poder al cáncer físico. Estaré orando por aquellas personas que tienen cáncer físico también. No es que Dios te ha olvidado, es que tu guerra se ha intensificado. Lo voy a repetir. No es que Dios te ha olvidado, es que tu guerra se ha intensificado. Si el enemigo te envía un misil, tú no puedes contestarle con una pistola. No sé si me estás entendiendo. Hablando en lenguaje figurado. La Biblia dice en Lucas 18.8, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esto quiere decir que la fe de mucha gente está descendiendo por el combate. Pero el Señor me mostraba cáncer, infección en los intestinos, depresión mezclado con un vacío existencial. Personas que no saben por qué están en la tierra y quieren dejar de existir. Personas que no ven a Dios, ni tampoco lo sienten por ningún lado. Y quiero decirte, yo no vivo por sentimientos, yo vivo por la fe. Ahí va un aplauso. Bendito sea Dios. No es como yo me sienta. Es en lo que yo creo. Porque puedo sentirme a veces vacío. No, 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 no es eso. Es en lo que estoy creyendo. Quiero llamar a personas con ataques de hechicería, ocultismo. La guerra se ha intensificado y sienten que el enemigo los está atacando. Vi a una persona con dolor en el nervio asiático. Dolores de espalda, en los brazos. Muchas personas con ataques mentales. De repente le llegan unos pensamientos malos, perversos. Y pensamientos de que se quiten la vida. Eres tú, marca ahora. Pensamientos suicidas. Personas que están escuchando voces. Acaba con tu vida. Termina con esto. Reprendemos a ese espíritu en el nombre del Señor. Y vi muchas otras enfermedades. Mucho cáncer. Vi muchas personas con cáncer en los pulmones. Vi muchas personas que Dios me mostraba que están en quimioterapia. Y están débiles físicamente y espiritualmente. Pero muchas otras enfermedades Dios me ha mostrado. Quiero llamar a todo el que está enfermo. Porque serán pocos minutos que estaré aquí. Y se ha abierto una oportunidad que Dios me ha dado para orar por ustedes. Y ustedes se preguntarán. ¿Pero qué autoridad tiene usted, pastor, para orar por mí? Bueno, lo que usted vence es aquello sobre lo cual se le da autoridad. Y si usted no conoce mi testimonio. Y se conectó por primera vez a una maratónica. Una maratónica es un tiempo donde hombres y mujeres de Dios. Llegan a este altar a proclamar una palabra. Para aquellas personas que creen. Porque esto es para el que cree. Usted viene, trae su nombre. Nosotros oramos por usted. Y la fe que usted tiene. Más la misericordia de Dios se activa. Y lo sana y lo liberta. Pero hace unos años atrás. Yo estaba postrado como usted. Y estaba a punto de morir. Y una palabra salió de este altar. Y me levantó. Quiero mostrarles a ustedes una fotografía. Cuando yo había salido del hospital. El doctor seguía diciendo que yo me iba a morir. Pero ya yo había creído la palabra. Que había salido de este altar. Ahí estoy yo con 34 libras menos. El doctor diciendo te vas a morir como quiera. Y yo estaba aferrado a la palabra. Digan conmigo aferrado a la palabra. El doctor decía vas a morir porque no he visto a nadie con ese cáncer tan avanzado. Que puedas sobrevivir. Y yo le decía yo voy a vivir en el nombre poderoso de Jesús. Así que si usted no creía en la sanidad. Ni en los profetas. Hoy es el día para que usted crea. Óigalo bien. El Señor está levantando a personas que crean. Que se aferren a la palabra. Que suelten el miedo. Y que reciban su milagro por fe. Segunda de Samuel capítulo 23 nos dice. Después de este Eleazar uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Escuchen bien la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Es decir que muchos se habían alejado y habían desertado. Dile al que está a tu lado. No te alejes ahora. No desertes ahora. No te apartes ahora. Dice que Eleazar se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada. Aferrada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿Qué significa Eleazar? Significa Dios es mi ayuda. Y yo he venido a decirte que el Señor te quiere levantar a ti como un Eleazar. Tú tienes que tomar la espada que es la palabra de Dios y aferrarte a ella. No importa que te estés muriendo. No importa que el enemigo dijo que te mueres mañana. No importa que el doctor dijo que te quedan pocos días. Tú tienes que aferrarte a la palabra. Quiero mostrarte una vez más la foto. Fíjense bien que estando yo en un diagnóstico de muerte, cuando me tiran la foto, yo estoy sonriendo. Ahí va un aplauso. Bendito sea Dios. Siento al Señor. Aleluya. Fíjate bien que aunque me estoy muriendo y el médico dice que me voy a morir, yo estoy sonriendo. ¿Por qué? Porque ya la palabra profética había salido de este altar y yo la había creído. Yo me había aferrado a ella. Y aunque el médico insistía que yo me moría, yo estaba sonriendo. Porque no es como yo me veo. No es lo que yo siento. Es lo que yo creo. Ay, aleluya. Siento a Dios. Lo voy a repetir. No es como yo me veo. Tú puedes estar hoy débil, flaco, sin sangre. Tú puedes sentirte deprimido. Pero si tú estás creyendo una palabra, entonces las cosas son diferentes. Quiero decirte que una estrategia que usa el enemigo es la intimidación. Aprovecha tu vulnerabilidad y te ataca aún mientras estás durmiendo. En una ocasión una hermana se acercó a mí y me dijo, pastor, tuve un sueño. Y yo le dije, cuénteme el sueño, hermana. ¿Qué usted se soñó? Y me dijo, pastor, yo me soñé que una serpiente lo tenía amarrado. Y yo le dije, un momento, para el sueño, no sigas. Ese sueño no es de Dios. Le dije, el demonio y la serpiente me puede tener a mí amarrado porque yo soy un guerrero de Dios que fui llamado a pisotear la serpiente. No sé si me estás entendiendo. Es decir, yo no puedo aceptar derrota en mi vida. La palabra de Dios dice en Lucas 10, 19, en la versión traducción viviente. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Si usted se está soñando que se va a morir mañana, cancele ese sueño. Si usted está escribiendo un testamento porque se va a morir, cancele eso en el nombre de Jesús. Si a usted le dijeron que se muere mañana, no reciba esa palabra. Entendemos que respetamos a los médicos. Gracias por ellos. Pero no es el papel que yo tengo. No es como yo me siento. No es la debilidad que tengo. Es en el Dios grande que yo estoy creyendo. El enemigo siempre tendrá una boca lista para querer intimidarte. No vivas ni actúes por aquellas palabras negativas. Vive y actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Aférrate a ella. Quiero motivarte con este cántico que escribí para gloria de Dios, titulado Tapando la boca de los leones. Y dice, el tiempo me faltaría para hacer memoria de su valentía. Taparon bocas de leones sin intimidaciones. David, Sansón y Jefté, siendo tan humanos como usted, confiaron en el Señor y pudieron vencer. Voy a tapar la boca de los leones en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Y derribaré en su nombre los gigantes. Porque soy más que vencedor. Cristo va adelante. Hoy cancelamos la intimidación. Hoy nos levantamos con la santa unción. Somos guerreros yendo en pos de aquel que nos prometió. Hoy detenemos la enfermedad que le hace guerra a tu heredad. Y por su llaga fuimos curados. Esa es nuestra heredad.